Girón es un cantón netamente migrante. Mucha gente ha ido por México, rumbo a los Estados Unidos. Y al pasar por México, siempre han pasado visitando a la Virgen. Y ha dejado un profundo amor a la gente. Entonces, eso es tan común de todos nuestros hermanos de Girón. Además, como sabemos, en los Estados Unidos hay muchos mexicanos que han llevado esta devoción. Eso surge de un grupo de personas que han decidido, una vez que se han ido a México, traer la imagen. Bueno, pues realmente representa una imagen religiosa muy milagrosa. Y representa a México totalmente. Porque es bien conocida. Y aún desde la época de la independencia se utilizó como estandarte, como un símbolo nacional. Y si se da cuenta, casi en todos los hogares mexicanos son guadalupanos. Tuve la oportunidad de irme en 2019 hacia México. Mi objetivo era estar a los pies de la Virgen, visitarle como un remediante más. Pero algo me llamaba la atención de que quería traerles algo a mi Girón. Quería regalarles algo a mi pueblo. Algo con que nos uniéramos. Y eso es la religión, nuestra fe. Y aquí en Girón muchos, más del 90% somos católicos creyentes en la fe guadalupana. Tuvimos la oportunidad de irnos hasta la Basílica de Guadalupe. Y conseguimos una réplica original de la tilma de Juan Diego. Tanto en las medidas de altura, de ancho. Es una copia, una réplica de la Virgen. Y tenía aquí al frente. Luego pensamos que hacer un altarcito bonito a la Virgen va a ser un año este altar de la Virgen. Y sea así más visitado por la gente. Y con mayor razón porque vemos que la imagen tiene un profundo sentido. El Papa Juan Pablo II hizo varias visitas a México. En una de ellas, en 1999, declaró como la patrona de América. Por tener el rostro trigueño. Y también con las dos manos puestas invitando a la unidad. La una mano es blanca, la otra mano es trigueña. Como que dice, debemos unirnos. Porque para Dios no hay blanco, no hay negro, sino somos sus hijos. Y además es una Virgen de la Esperanza porque está embarazada. Diciendo que yo, y yo voy a ser la madre del hijo de Dios. Y en el viento, si ven en la figura, está una flor. Esa flor representa la vida, que del viento nace a la vida, que es Jesús, que es la luz del mundo. Normalmente, desde el punto de vista social, pues queremos que el país o que México sea conocido, ¿verdad? Y si tiene situaciones que le ayudan, porque esto puede ser una ayuda. Desde luego que también la gente cree que realmente es muy milagrosa. Hacen trayectos muy largos de, ¿qué digamos? De 500, 600 kilómetros para poder venir a ver a la Virgen. Por cuestiones de esto, de la pandemia, tuvimos que, muchos devotos, que son residentes en Cuenca, aquí en Girón, devotos que están en Norteamérica. Tuvimos que mirar la misa mediante vía Facebook, pero lo importante es que la fe sigue viva, la fe sigue intacta. Incluso para este año hubo una priosta que tuvimos que postergar. Esta priosta va para el 2021, tenemos priosta para el 2022 y tenemos priosta para el 2023. Y esperamos que cada día, cada año, vaya mejorando esto y un día se ha girado un rinconcito donde puedan visitarle a la Virgen de Guadalupe.